Nada, vamos a hacer lo que les dije el otro día, de nuevo. Vamos a implementar el TP1 rápidamente para evacuar cualquier duda que haya podido quedar. Igualmente, cada uno va a recibir su corrección personalizada. Pero bueno, para hacer una especie de corrección general, ¿sí? A ver, ¿quién se acuerda TP1? ¿Qué había que hacer en el TP1? ¿Quién se acuerda? ¿Rápido? Sí, eran básicamente cajas que contenían pokémones. Teníamos que programar por el estilo, sí. Está bien, era un TP, un repaso de algoritmos 1, donde tenían que aplicar lo que aprendieron en algoritmos 1, más algo de punteros para resolver el problema que decía el compañero, que es leer unos archivos de cajas con pokémon. Entonces, empecemos por pokémon. ¿Cómo definieron la estructura de pokémon? ¿O cómo la definimos? ¿Qué era lo que se pedía? Tenía los campos nombre, ataque, defensa y nivel. Por ejemplo, el nombre era un string. ¿Está? Nivel. Para los demás. Nivel, defensa y ataque. Perfecto. Teníamos eso. Creo que con eso nos alcanzaba. Vamos a hacer las funciones fáciles. Las funciones fáciles son, por ejemplo, pokémon. Estas son los getters, ¿sí? El pokémon nivel. Por ejemplo, yo quiero saber el nivel de un pokémon. Me dan el pokémon. ¿Qué hago? Como les digo siempre, se fijan. Esto es una función pública. Vamos a recibir un puntero. El puntero puede ser inválido. Lo verificamos. Entonces, si no recibimos un puntero válido, devolvemos 0. Creo que era lo que decían los requerimientos. Y si no, devolvemos pokémon nivel. Básicamente, estas funciones eran todas iguales. Son bastante aburridas, por eso las sacamos del medio. Taque. Y... Si te veo una, está. Defensa. Voy a poner... Defensa. Y el nombre, que era... Lo mismo. ¿Pokémon? No. Ahí está. Listo. Ya ahí tienen una parte del TP terminada. Destruir pokémon también era muy fácil. Si era simplemente liberar lo que habíamos reservado al principio. Es un pokémon. Fíjense que pokémon adentro tiene todas las cosas de tamaño fijo. Tiene un string de tamaño fijo. Nivel, defensa y ataque son enteros. No necesitamos memoria extra, además de la estructura en sí misma. Así que en crear vamos a reservar la estructura completa. Y en liberar vamos a liberar la estructura completa. No había más que eso. Vamos a formatearlo. Ahí está. Listo. Entonces nos quedaría una sola función que es pokémon crear desde string. ¿Los correctores están asignados? Sí. Los correctores ya están asignados. Van a ir recibiendo sus notas de a poco. Cuando los correctores tengan tiempo. Algunos creo que ya recibieron, pero... Tengan paciencia. A lo largo de la semana van a ir recibiendo. ¿No hay que chequear que exista ese puntero antes de hacer el free? No. En realidad no, porque free de null es válido también. Así que no hay que verificar. No es necesario verificarlo, digamos. No te da ninguna ventaja. Bien. El free de null creo que ya lo dijimos. Es una operación completamente válida. No pasa absolutamente nada si lo hacemos. Entonces nos queda crear. Crear lo que sí o sí sabemos es que vamos a en algún momento hacer... Crear un pokémon. ¿Sí? Entonces tenemos un pokémon que es un bajo T que va a ser nuestro pokémon. Y vamos a crearlo. ¿Sí? ¿Con qué tamaño? Bueno, el tamaño de una estructura. ¿Sí? Es básicamente... No sorprendo a nadie con esto. Porque monté. No sorprendo a nadie. Así que quiero almacenar un pokémon. ¿Qué necesito? Necesito tamaño suficiente para un pokémon. Entonces reservo tamaño suficiente para un pokémon. ¿Qué es el tamaño del pokémon? Bueno, es el tamaño que necesito para almacenar todas estas cosas. ¿Sí? Entonces ya está. A partir de este momento tengo todo lo necesario para almacenar el pokémon. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que yo no pueda reservar memoria. ¿Sí? Si yo no puedo reservar memoria, dijimos que... La forma que tenemos en este TP por lo menos de señalizar que hubo un error es devolver null. Listo. Perfecto. Y si pude inicializarlo, ¿sí? En algún momento voy a terminar devolviendo el pokémon creado. ¿Sí? Y acá en el medio tengo que inicializar los campos. Por supuesto, esta es otra función pública. ¿String puede ser nulo? Sí, ya habíamos dicho que sí. Vamos a verificarlo. Si me pasan un string nulo. Quede nuevo. Esta sintaxis es lo mismo que decir. String igual a null. Por ahí mejor ponerlo así para que quede bien explícito que es lo que queremos. Devolvemos null. ¿Sí? ¿Por qué? No tenemos un string, no podemos crear un pokémon. Listo. Devolvemos null. Entonces, la parte que nos queda acá es la parte de cómo hacer la lectura del archivo. ¿Cómo hacer la lectura del archivo? Bueno, habíamos dicho que la lectura del archivo no. Acá no había lectura del archivo, había lectura del string. ¿Cómo hacemos el parseo del string? Había varias formas de hacerlo. La forma más fácil era con sscanf. Sscanf, le pasamos un string, le pasamos el formato que queremos que parsee. Que en este caso era algo así. Texto hasta llegar a un punto y coma. Después necesitamos un entero, punto y coma. Otro entero, punto y coma. Y otro entero, punto y coma. No, otro entero. Ahí está. Eso es básicamente lo que pedíamos. ¿Y a dónde vamos a leer esto? Bueno, lo vamos a leer a Pokémon Nombre. Pokémon Nivel. Creo que el orden era este. Creo que era nivel ataque y defensa, ¿no? Sí, sí. Defensa. Ahí está. Entonces, ahí tenemos. Bueno, me lo formateé así. Dejadlo así. Ahí ya tenemos leído el Pokémon. Esto lo pueden formatear de muchas formas distintas. Lo podrían haber formateado así también. Vi que había gente que se preocupó por que no le quedaba lindo formateado. No importa. Lo importante es que usen la convención que nosotros le pasamos y nada más. Esto es un poco inconveniente porque ahora cuando haga esto, se me desplaza todo. Pero bueno. Autoformatear. Vamos a incluir este video para poder usar ScanF. Ahí está. ¿Por qué quiero saber cuántos pude leer? Porque, digamos, el valor que me devuelve a ScanF me va a decir si realmente pude leer las cuatro cosas. Entonces, si no pude leer las cuatro cosas, distinto de cuatro, lo que va a pasar, ¿qué es? Es que tuvo un error. Entonces, listo. Libero el Pokémon y salgo con error. Variaciones. Variaciones podría ser, por ejemplo, leer estas cosas. Bueno, podemos hacerlo. Bueno, podemos hacerlo. Podemos hacerlo. ¿Por qué no? Hagamos así. ¿Qué podría haber hecho distinto acá para evitar ese free? Podría ser así. Esto ya es, digamos, ponerme creativo. Voy a poner algo así. Acá poner con punto. Básicamente, reemplazar cosita por punto. Entonces, acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy leyendo los datos que leo del Steam. Los leo a un Pokémon en el stack, no en el hit. Entonces, yo acá ya sé si pude leer los cuatro. Si no pude leer los cuatro, salgo. Y no hay ningún problema. No tengo que liberar nada. Entonces, podría ser básicamente... Ahí está. Después, porque lo hago. Entonces, básicamente puedo decir eso. Yo lo leo en un Pokémon en el stack. Y de última, si falla, no tengo que liberar memoria. Está bien, podría haber hecho eso. Y entonces, en este momento sí tendría que reservar un Pokémon en el hit. Porque ya sé, a este punto sé que pude leer todo. Entonces, me creo un Pokémon en el hit, si quieren. Y acá sí hago el malloc de sizeof.pokémon.t. Para ahora sí reservar la memoria. Y copiar directamente el Pokémon hit. ¿A dónde apunta Pokémon hit? Bueno, ponerme lo que está en el Pokémon. Así, Pokémon hit. Ya está. Entonces, ahí me... Simplemente me ahorro el tema de tener que liberar memoria en un caso de error y por ahí reservar memoria antes de tiempo. Nada más. Entonces, con esto ya tendríamos resuelto Pokémon crear del stream. Ahora, ¿qué tema tenemos acá? Tenemos el tema de que nosotros hicimos mucho código. Mucho código. Y no sabemos si esto funciona. Yo lo leo y me dicen, ah, esto funciona. La pregunta es, ¿realmente esto funciona? No lo sé. No les quiero mentir. No lo sé. Entonces, lo que van a hacer a partir de este momento, ya que vieron testing, y lo que se pide para los próximos TPs y lo que se pide para el PP de lista es hacer pruebas. ¿Cómo hago una prueba? Bueno, podría hacer algo así como, por ejemplo, pruebas de creación de Pokémon. De nuevo, la idea de las pruebas es que sean automatizadas. Que yo escriba un programa que pruebe mi programa. Y con este programa que pruebe mi programa, yo automáticamente sé si esto funciona o no. Entonces, yo puedo hacer, por ejemplo, probar creación de Pokémon Válido. Por ejemplo, puede tener esto así. Y esta función, probar creación de Pokémon Válido, ¿qué va a hacer? La convención de nombre de las pruebas es todo un tema. Esta convención para nombrar las pruebas, donde se pone qué es lo que hace la prueba con KamelCase, es más de Java. Pero no importa. En particular, acá no les vamos a pedir... Sí, no les vamos a pedir nada particular. Si quieren, para ser un poco más coherentes, podemos hacer con guión bajo. Podemos poner... probar... creación de Pokémon Válido. Usamos la misma convención de nombres. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Acá vamos a... Si se acuerdan cómo funcionaban las pruebas, ¿cómo funcionaban las pruebas? Hacíamos una inicialización, una creación de las cosas. Hacíamos una afirmación. Y después hacíamos la destrucción. Entonces, por ejemplo, una afirmación válida, ¿qué podría ser? Una afirmación válida podría ser... Si yo acá le paso Pikachu, punticoma, tal, tal, tal... Me tiene que devolver un Pokémon con esos datos. Entonces, yo quiero ver que eso suceda realmente. ¿Cómo lo hago? Yo, por ejemplo, digo... ¿No? Ya. ¿Sí? Igual a, por ejemplo... Pikachu... Pikachu, dos puntos... No sé, nivel 10, ataque 1, defensa 5. Por decir algo, ¿sí? Yo tengo este string y quiero verificar que esto funcione. ¿Cómo verifico? Listo. Voy a decir Pokémon-t Pokémon va a ser igual a Pokémon creado desde el string. Le voy a pasar este string. Y acá lo que voy a verificar es... Voy a afirmar que este Pokémon, primero, es distinto de nulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto tuvo que haber funcionado bien. ¿Sí? Puedo crear un Pokémon dado un string válido. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué más puedo afirmar? Y puedo afirmar que Pokémon nombre de este Pokémon va a ser igual a Pikachu. ¿No? Entonces puedo decir, por ejemplo, que la comparación de esto con Pikachu, Pikachu, da igual a cero. ¿Sí? Entonces, el nombre del Pokémon creado es el correcto. ¿Sí? ¿Qué más puedo afirmar? Bueno, vamos a incluir... Esto está en string. 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 Pokémon. 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 Que complica lo que quieras. Es 10. ¿Sí? 10. Entonces, el nivel del Pokémon es el correcto. Entonces, de esta forma, yo lo que estoy haciendo es estoy escribiendo un programa que va a verificar mi programa. ¿Sí? Cuando termino, ¿qué hago? Destruyo. ¿Sí? ¿Qué tengo que destruir? Y yo creo un Pokémon. Tendría que destruirlo. ¿Sí? Pokémon. Destruir Pokémon. Entonces, yo acá inicialicé la prueba. Hice afirmaciones. ¿Sí? Sobre lo que inicialicé. Y después destruí todo. De nuevo, más detalles. Esto van a ver en Algoritmos 3. Van a ver otras metodologías. Van a ver el... AAA. Creo que les comenté la otra vez. Pero bueno, básicamente esto me da un framework básico para empezar a trabajar. Y para no estar tan perdidos a la hora de programar. ¿Sí? Entonces, yo ahora con esto, ¿qué puedo hacer? Puedo venir acá. Puedo correr estas pruebas. Podría meter un Mayfi, pero después... Voy a compilar mis pruebas con lo que está acá. Entonces... Y voy a correrlas. Y me va a decir... Corrí 3 pruebas. Y, digamos, mi código funciona bien. Ahora, funcionó bien lo que probé yo. Tengo que asegurarme también... Por ejemplo... Crear un Pokémon inválido. ¿No? ¿Por qué? Porque es también un caso que tengo que probar, digamos. ¿Mi código funciona bien en el caso donde le pasan las cosas bien? Sí. Bueno, mi código funciona bien también cuando le pasan algo que no corresponde. Bueno, probémoslo. ¿Sí? Entonces probemos con un Pokémon inválido. Si yo le paso una cosa de menos... Esto ya no debería funcionar más. ¿No? Entonces, lo que voy a hacer es preguntarle si esto es igual a nul. Básicamente, otra cosa no puedo hacer. ¿Sí? Entonces, no puedo crear un Pokémon, dar un string inválido. ¿Sí? Y ahí está. Y ahí tengo probado también que esto no funciona. ¿Qué otro caso puede ser el Pokémon inválido? Bueno, que no tenga el primer campo o que en vez de punto y coma sea una coma. O quizás verificar si termina con barra n o si no termina con barra n. ¿Sí? Que cada una de estas cosas que yo me voy preguntando, che, ¿funciona con un string de esta forma o de esta otra cosa o de esta otra forma? Es una prueba que ustedes tienen que agregar para asegurarse de que eso sea así. No vale decir, che, ¿funciona de esta forma? A ver el código. No, no, no va a funcionar eso. Bueno, si no va a funcionar, mostrame que eso no funciona o que eso se comporta bien. ¿Sí? Escribiendo una afirmación de ese caso. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Alguno está perdido con lo que estamos haciendo? ¿Estamos bien? ¿Venimos bien? Sí, sí, se entiende. Bien. Entonces, ahora con esto nuevo, yo puedo volver a correr las pruebas. Y ahora tengo cuatro pruebas y sigo validando que mi implementación es correcta. Por supuesto que si yo me hubiese olvidado algo acá. Por ejemplo, si yo no hubiese puesto esta verificación. Más de uno sufrió con esto porque no puso la verificación. Intento correr esto. Tengo un error. ¿Sí? Y automáticamente yo sé que tengo un error. ¿Sí? Modifique algo en el código y la prueba automáticamente me dice, estás haciendo algo mal. ¿Sí? Y yo en todo momento sé qué es lo que está pasando con mi código. ¿Sí? Por eso es interesante que lo hagan. Les va a ayudar muchísimo. ¿Sí? Es básicamente probar el código. Generalmente ustedes, ¿qué hacen? Ustedes se crean un main, levantan un archivo y empiezan a probar. A ver, esto no funciona. Correlo de nuevo. Repitiendo las mismas condiciones una y otra vez. Quizás sí tienen que tener más de una condición. Entonces, este tipo de cosas. No sé si a alguno le ve la utilidad o si a alguno le dice, no, esto es una estupidez. ¿Cómo era que funcionaba la función afirmar? La función afirmar es simplemente una afirmación. De hecho, déjame ver si me traje el bueno o me traje el malo. Está bien, está bien. Me traje el que se puede mostrar. Sí. Este es el didáctico. Está bien. ¿Cómo funciona? Este framework de prueba ya lo habíamos visto y funciona. Es muy, muy sencillo. La afirmación es simplemente recibe un booleano, si querés. Y una descripción. Y te dice, la afirmación es verdadera. Sí, listo. Imprimo una tilde verde y el mensaje. Y nada más. Y aumenta un contador. De las pruebas corridas y las pruebas fallidas en caso de que fallen. Nada más. El framework de testing este es la nada misma. Es muy chiquitito. No hay nada interesante para ver. Pero justamente la idea es esa. La idea es que puedan leerlo y decir, ah, con este poquito código yo puedo hacer esto de probar. Implementación. Sí. No necesitan más que esto. Por supuesto que frameworks de testing más avanzados van a tener más cosas que son más útiles. Pero bueno, no son 50 líneas de código. Serán mil pico de líneas, dos mil líneas. Entonces, básicamente la idea de este framework de testing es que ustedes lo puedan leer y puedan entender cómo funciona un framework básico. El que tenemos nosotros es algo que construimos sobre este. Que le agrega otras cosas para que sea más explicativo cuando tienen errores. O cuando abortan la ejecución. Para darles un poco más de ayuda en el Chanutron porque si no abortan y pierden todo y no tienen ninguna información extra. Pero la idea básica sigue siendo esta. Esto. Creo que les entregue esto junto con el enunciado. Lo tienen adentro del zip. Si lo quieren usar. Ustedes tienen que hacer pruebas. ¿Tienen que usar este framework? No. Pero tienen que hacer pruebas automatizadas que me demuestren esto. Me demuestran que corro el código y mi código funciona. No tengo que ir a andar leyendo línea por línea a ver si hay alguna línea que falla. Sino que me dice, mira, tus pruebas fallan. Yo ya lo sé. Y rápidamente puedo identificar qué falla. Necesito que el framework de testing me haga eso. Entonces, a la hora de hacer el TP, ustedes nos dan esta biblioteca. Pero las afirmaciones las vamos creando nosotros. Obvio. Sí, obvio. Nosotros le vamos a dar el... Digamos, ya te lo dimos. Está subido el zip a la página. Les damos eso y ustedes tienen que escribir las pruebas. Esto que hice yo ahora para el Pokémon, para crear Pokémon. Esto mismo lo tienen que hacer ustedes para la lista. ¿Qué puede fallar de la lista? Ahí, bueno, primero quiero ver que cuando la creo, que el tamaño sea cero. Y que si le pido algo no me devuelva nada. ¿Por qué? Porque no tiene nada. ¿Y qué quiero probar después? Quiero probar que si le inserto algo, funciona bien. Y cuando le pido esa cosa que inserté, funciona. Y que cuando le pido algo en una posición que no existe, no me devuelva nada. Ese tipo de cosas. Todo lo que ustedes piensen que puede fallar, lo tienen que ir probando. Entonces, bueno, volviendo a la implementación. Ahora vamos a ver el makefile. Pero terminemos con esto. La implementación de Pokémon no era más que eso. Así que no hay mucho más para ver. Vamos a la de cajas. Cajas. Estructura de la caja. ¿Cómo definíamos la estructura de la caja? Cantidad y el punto. ¿Cantidad? Quiero al vector de punteros de Pokémon. Y Pokémon T. Pointer. Pokémon. O Pokémon es. No sé. Es un tema. Creo que según la RAE es Pokémon es. Pero no importa. Nada, no importa. Pokémon es doble puntero. ¿Por qué era doble puntero, Miranda? Por un tema de que yo no puedo acceder a la estructura de Pokémon si estoy en cajas.co. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo voy a las funciones públicas de lo que sería un... O sea, si yo voy a Pokémon.h, solamente tengo acceso a crear un Pokémon. Pero no puedo acceder a los campos. Si voy a Pokémon.h, lo único que sé... Esto es lo público de Pokémon, como decís vos. Yo lo único que sé es que existe un tipo de datos Pokémon-T. Sé que está basado en una estructura. Pero no tengo más información. No tengo idea de qué hay acá dentro de esta estructura. No tengo idea de qué tamaño tiene. No sé si hay punteros, si hay entederos. No tengo idea de lo que hay acá dentro. No sé qué forma tiene. Como yo lo sé, no lo sé. El compilador tampoco sabe. El compilador lo único que sabe es lo que está en el punto H. Entonces, el compilador no tiene forma de saber qué tamaño tiene un Pokémon. Entonces, cuando ustedes quieran reservar un vector de Pokémones. Van a tener que pasarle el tamaño de cada Pokémon. ¿Por qué? Porque tiene que hacer el size of de eso multiplicado por la cantidad de elementos. Y como no tienen ese tamaño, no lo pueden hacer. Entonces, básicamente... Como dice Miranda... ¿Minanda fue aquí? ¿Quién habló? Sí, sí, fui yo. Excelente. Vamos entonces a tener algo así. Sí, un puntero doble. Por otro lado, nosotros sabemos que Pokémon Crash String va a crear un puntero a Pokémon. Y nos va a dar un puntero a Pokémon. Así que lo que quiero almacenar de última son punteros a Pokémon. Si quiero almacenar punteros a Pokémon, necesito un vector de punteros a Pokémon. Que es básicamente esto. Entonces, vamos con las... ¿Vamos con las fáciles? Caja cantidad. Vamos por caja cantidad. ¿Cómo haría caja cantidad? Es muy parecido al de Pokémon, ¿no? Digo, si la caja no existe, o si caja es nul, devuelvo cero. Y si no, lo que voy a devolver es caja cantidad. ¿Sí? Excelente. Listo. Por supuesto que voy a hacer una prueba para verificar que esto funcione. ¿Con qué condiciones? Y pasándole una caja y pasándole una caja nula. Listo. Si funciona para esos dos casos, otro caso no hay. Obtener Pokémon. Obtener Pokémon fue una gran... Una gran pelea que tuve en Discord. No sé cuántas veces respondí a esta pregunta. Tanto en Discord como en clase. Y... Fue demasiado. Básicamente, ¿qué sé yo? Si la caja no existe, listo. No devuelvo nada. No hay Pokémon, devuelvo nul. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque, che, me estás dando una caja que no existe. ¿Qué Pokémon hay en la caja que no existe? Nada. Un Pokémon que no existe. ¿Sí? Por otro lado, si yo tengo una caja de tamaño n, ¿qué problemas puedo encontrarme cuando voy a buscar un Pokémon en una posición cualquiera? Y puede ser que la posición no exista. Si yo tengo n cajas y me piden el n más 25, no existe. Por otro lado, si me piden un número negativo, tampoco existe. Entonces, cuando probamos, ¿qué probamos? Lo que puede fallar. ¿Y qué puede fallar? Puede fallar que me estén pasando un n que no exista. Entonces, si n es menor a cero, o n es mayor o igual que caja cantidad, tampoco puedo solucionarte el tema. No te puedo devolver un Pokémon. ¿Por qué? Porque no existe, para eso es n, un Pokémon. Y en caso contrario, sé que todo es válido, me están pidiendo algo válido. Voy a devolver el Pokémon que corresponda. En este caso, algunos me preguntaron, ¿pero puede ser que Pokémon sea nulo? Bueno, cuando vos creas una caja, cuando la cargas de archivo, vos estás suponiendo que cargar caja te devuelve una caja válida. Entonces, es imposible que la caja acá sea inválida. Es imposible que Pokémon sea nulo. ¿Por qué? Porque vos creaste la caja como corresponde con esta función. Como la manejas vos y decís que devolvés una caja válida, no te puede llegar algo que sea una caja inválida más allá del puntero nulo. Porque no hay forma de modificar esto con funciones públicas. Si está mal eso, es porque si está algo mal vos. Creo que Pokémon no tiene plural. Búscalo que la RAE emitió opinión al respecto y tiene plural. ¿A quién le importa la RAE igualmente? En fin. Caja recorrer, vamos a dejarla para después. Vamos a cargar archivo. Dejemos de patear la pelota y vamos a cargar archivo. ¿Cómo hacíamos para cargar el archivo? Primero, lo que ya saben, que ya les taladré bastante la cabeza. Función pública, voy a revisar el puntero. Me voy a fijar si el nombre del archivo es nulo. Vamos a ponerlo así para que no asustara alguno. Listo. Si el nombre del archivo es nulo, no puedo hacer nada. ¿Qué otra cosa puede fallar? Fallar. Puede ser que el nombre del archivo no sea nulo, pero puede ser que el nombre del archivo venga vacío. ¿Sí? Y también, porque esa condición no hacía falta en realidad. Pero bueno, creo que sí. Está bien. No está de más, pero tampoco es de buena condición. Listo. Yo ya me aseguré, entonces, que tengo un nombre de archivo. ¿Qué hago con el nombre del archivo? Voy a abrir un archivo. Archivo igual fopen de el archivo. ¿Sí? ¿Cómo abro el archivo? Bueno, le paso el nombre del archivo. Y le paso, yo acá lo quiero para leer nada más, así que lo voy a levantar con R para lectura. ¿Qué me incluiste? ¿Está? ¿Sí? ¿Y qué puede pasar? Cuando abro un archivo puede ser que falle. ¿Por qué? Porque el archivo no exigiste o lo que sea. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a verificar. Voy a abrir el archivo. Si el archivo es nul, quiere decir que no se abrió. Entonces, es un error. No puedo hacer nada. Vuelvo. Listo. Excelente. ¿Qué más voy a hacer? Bueno, estoy creando una caja. Necesito reservar memoria para la caja. ¿Por qué? Porque tengo que almacenar los datos de la caja en la caja. Entonces, lo que voy a hacer es crear una caja. Taja de pointer. Va a ser igual a malloc de sizeof. Caja T. ¿Por qué caja T? Porque quiero espacio suficiente para almacenar los datos de una caja. ¿Sí? No un caja T pointer. No quiero guardar un puntero. Quiero guardar los datos de la caja. Ahora, después de hacer esto, voy a verificar y voy a inicializar qué cosa. Pokémon es seguramente nul y cantidad en cero. Acá alguno podría decir, acá puedes usar Kalog si querés. Es lo mismo. ¿Sí? Con Kalog me ahorro de inicializar esto en cero y esto en nul. Me gusta. Queda. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué pasa si no pude reservar la caja? Si no pude reservar la caja, quiere decir que no voy a poder seguir trabajando. Si no puedo seguir trabajando, tengo que salir. ¿Sí? Pero, ¿qué tengo que hacer antes de salir? Con error. Cerrar el archivo. Cerrar el archivo. Cerrar el archivo. ¿Por qué? Porque si yo llegué hasta acá, quiere decir que el archivo lo abrí exitosamente. Entonces, no lo quiero dejar abierto, lo voy a cerrar. Recuerden que el archivo es un recurso más. Lo abro, lo cierro. Si no, cuenta como memoria perdida también. ¿Puedes repetir lo que hace Kalog? Kalog hace lo mismo que Malog, pero te llena de cero la memoria. ¿Bien? Te inicializa todo en cero. Entonces, me va a poner cantidad en cero y Pokémon es en cero. O sea, nul. Me ahorra un par de líneas. Sí. Es útil para esos casos. Por supuesto que si van a inicializar todos los campos, no hace falta que usen Kalog. Están perdiendo tiempo porque están inicializando algo que no les va a servir. Bien. Listo. Perfecto. ¿Qué voy a hacer al final de la función? Al final de la función voy a devolver la caja creada. Listo. Grande. ¿Qué más voy a hacer? Bueno. Tengo el archivo abierto y tengo la caja creada. ¿Qué tengo que empezar a hacer? Y tengo que empezar a cargar la caja con lo que leo del archivo. ¿No? Acá había muchas formas de hacerlo. Alguno podría haber modularizado si quieren. ¿O no? Pero vamos a hacerlo lo más fácil. Vamos a intentar modularizar, pero no al extremo. Vamos a hacer, por ejemplo, un... Habíamos dicho que la línea leída podríamos suponer que tenía un máximo. Ah, hablando de eso me olvidé acá, pero por cuestiones de tiempo no lo hice, pero podemos hacerlo. Por supuesto que todo lo que sean constantes como estas cosas podemos extraerlas. ¿Sí? Eso está de más decirlo. Por ejemplo decir... Yo vi que algunos lo hicieron. No sé si todos lo hicieron, pero... Formato. Lectura. En particular este tipo de cosas no me gusta hacerlo para los scanf. Por un motivo. No me gusta la cantidad de datos, pero está bien. Está bien. Tengo una pregunta con respecto a las constantes. Sí, decimos. Cuando nosotros armemos nuestro programa de testing, también es necesario, o sea, cuando lo envímos, o sea, básicamente para hacer las pruebas, o sea, constantes, no sé si se entiende. ¿En las pruebas? Sí. No. O sea, por ejemplo, si yo quiero probar, si me crea un Pokémon, y yo hago, y lo escribo en un literal, tipo, con los datos de lo que tendría que hacer. Está perfecto. Sí, porque las pruebas no están hechas para ser parametrizables. Digamos, ¿por qué extraemos constantes nosotros? Extraemos constantes porque se supone que son parámetros de nuestra implementación. Entonces, mi implementación dice que los nombres de los Pokémon tienen las 30 caracteres. Mi implementación dice que el formato del Pokémon es este. Mi implementación dice que, bueno, la cantidad de datos que está atado a esto es 4. ¿Sí? Eso es algo que yo puedo cambiar. Ahora, si yo cambio esto, seguramente las pruebas van a cambiar todas. Las pruebas me van a especificar el comportamiento. Entonces, es como que ya la prueba misma me especifica el comportamiento. Separar constantes para todas las pruebas, no te digo que no lo hagas, en algunos casos puede ser útil, pero en general lo que interesa más es que una prueba sea descriptiva y me diga exactamente qué es lo que tiene que pasar. Me especifica el código, me especifica la implementación. Por ejemplo, bueno, esto acá no hace falta. Bueno, sí hace falta, está bien. Me especifica, por ejemplo, que cuando yo le mando un Pokémon válido, tienen que pasar estas tres cosas. Entonces, lo interesante de las pruebas es eso. Después, si las quieren modularizar o lo que sea, yo digo que no se enrosquen, no compliquen demasiado el código de las pruebas, porque tiene que ser algo que, digamos, nosotros probamos código. No queremos tener que probar el código de las pruebas también, porque estaríamos en un problema. Entonces, háganlo lo más simple posible. No se enrosquen. Si hay alguna constante que sale fácilmente a ojo, la sacan. Y si no, no pasa nada. No se preocupen. Perfecto. Entonces, aclarado esto y aclarado que lo van a hacer también acá, yo no. Vamos a decir que tenemos un máximo de línea. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que ir leyendo líneas hasta que no pueda leer más líneas, que quiere decir que llegue al final del archivo. Y cada una de esas líneas la voy a ir insertando en mi vector. Entonces, podemos hacer, mientras que fget s, esto le pasábamos el línea, 200 era el máximo que podíamos leer. Y el archivo, mientras que esto sea distinto de null, hago algo. ¿Por qué? Porque cuando esto me devuelve null, quiere decir que no pudo leer nada, llegó al final del archivo. ¿Sí? Entonces, al final del archivo vamos a hacer fclose de archivo. ¿Está? Y entonces, lo que vamos a hacer es, yo acá ya tengo la línea leída. Lo que les había dicho el otro día es que podían hacer, si quieren, algo así como insertar o agregar Pokémon. Pokémon, agregar Pokémon a la caja. ¿Y qué Pokémon agregamos? Agregamos el Pokémon Class de String Línea. ¿Ve? Entonces, básicamente tenemos algo así. Y esta función, voy a checar un poco porque me pierdo de tan grande que es esto. Podríamos llegar a tener... Podríamos hacer algo así. Podríamos tener... De nuevo, lo que estamos haciendo es una implementación posible. No quiere decir que tenga que hacerlo así. ¿Sí? Nada más. Vamos a formatear. Ahí está. Había muchas formas de hacerlo. ¿Y acá qué tengo que hacer? Agregar Pokémon. Debería agregar un Pokémon a la caja, ¿no? Está bien. No, acá no recibo una línea. Recibo un Pokémon. Pokémon T-Pointer. Pokémon. Entonces, ¿qué puede pasar? Yo acá lo hice a propósito de esta forma. Llamando a Pokémon que da desde String y pasando el resultado. Pero yo sé que Pokémon que da desde String puede fallar. Si falla, esto va a ser nulo. Y si esto es nulo... Si esto es nulo, no puedo hacer nada. Voy a devolver. ¿Qué pasaba en el caso de que fallara el parseo de un Pokémon en este archivo? Creo que no estaba especificado. Así que básicamente podían hacer lo que quieran. Podían seguir de largo o no. En este caso supongo que podríamos seguir de largo. Como no estaba tan especificado eso, supongo que podríamos. Hagámoslo así. Después vemos si pasan las pruebas. Entonces decimos, está bien, no se puede creer el Pokémon. Lo salteamos y vamos a la próxima línea a ver si puede seguir. Y si tenemos el Pokémon, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agrandar el vector con Realog. Y vamos a hacer un Realog. ¿De qué? De caja Pokémon. ¿De qué tamaño quiero que sea? Bueno, quiero que sea de caja cantidad más uno. Por size of Pokémon T-Pointer. ¿Por qué? Porque estoy almacenando punteros. Quiero poder almacenar un puntero más. ¿Qué dijimos del Realog? Bueno, el Realog puede fallar. Entonces lo que voy a hacer es guardarme este valor para verificar que no haya fallado. Esto va a ser nuestro nuevo vector. ¿Sí? Y lo que voy a decir es, si no puedo crear el nuevo vector, voy a devolver nulo. ¿Sí? De nuevo. Sí, bueno, supongo que a esta altura ya se entiende que esto y esto es lo mismo. ¿Está? ¿Sí? Entonces, listo. Tengo algo así. Si el vector nuevo es nulo, no puedo hacer nada. Pero no puedo hacer esto. Lo voy a dejar así para después. Para que falle. Pero no se puede hacer esto así. Y si no falla, lo que voy a hacer es caja. Pokémon es igual a nuevo vector. ¿Sí? Ya me quedo con esa memoria nueva. Y antes de devolver, lo que voy a hacer es guardarme en la caja, en la posición caja cantidad, me guardo el Pokémon. Y después hago caja cantidad, más más. Tengan cuidado con el más más, y con el más más caja, y con el caja más más. Porque sé que hubo confusiones que me hicieron llegar. Pero nada. No importa. Y básicamente con esto tenemos cubierta una parte. Por si me olvido, voy a poner acá. Hay un bug. Igual no creo que me olvide porque después va a saltar seguramente. Ah, no va a saltar. Bueno, pero me lo anoto para después. Listo. Y ya con eso tendríamos la carga del archivo. ¿Cómo sé si esto funciona? Puedo probarlo. No voy a escribir las pruebas. Pero no hace falta que escriba las pruebas porque yo ya las escribí, las pruebas. Entonces, como yo ya me tomé ese trabajo, voy a hacer de cuenta que no hace falta hacerlo. Ahí está. Se se lo escribió todo. Y vamos a ver qué tan lejos estamos. Creo que el profe que falta ordenar. Sí, sí, sí. Hay un montón de cosas que faltan. Pero es para ver cómo vamos. Ups. Muy grande vamos. Ah, me olvidaba de eso. Obviamente. Esto es... Acá. Esto es un size. ¿Está? Si querés cambiar de ventana te lo agradecería. Ahí está. Bueno. ¿Qué tan lejos estamos? Tenemos 20 errores. Bien. Pero en general, estas cosas están funcionando bien. Crear Pokémon, ya lo habíamos probado, funciona bien. Creación de caja, más o menos funciona, pero bueno, nos falta el ordenamiento. Estamos perdiendo memoria. ¿Por qué? Porque no estamos liberando la caja. Cargarle la caja grande funciona, aunque el orden está mal y perdemos memoria. En general, estamos bien encaminados. Creo que estamos bien. Volviendo a este bug. ¿Cuál es el bug de esta línea? O de estas dos líneas. ¿Cuál es el problema acá? Que a muchos se les escapó. ¿No liberás la caja? No, ese no es el problema. ¿Por qué ibas a liberar la caja? ¿Debería devolver el Pokémon que recibe? ¿Devolver? No. Deberías liberarlo. El único puntero a este Pokémon existe dentro de esta función, nada más. Entonces, si yo voy a salir porque no pude agregarlo, por lo menos liberalo. Entonces, por lo menos destruí el Pokémon. Por lo menos destruílo. Porque en caso de que esto falle, se pasa el horno. Como les dije, acá no estaba bien especificado qué hacer en estos casos de error. Así que supongo que podríamos seguir de largo. Podríamos verificar, ¿sí? Podemos decir si alguno falla, liberar todo. Sí, podríamos hacerlo. Pero no pedimos hacerlo. No, me parece que no lo pedimos. Así que esto... A ver, ¿cuál sería el peor caso de esto? El peor caso de esto sería que falle algo acá. Me va a devolver caja nula. O me va a devolver el puntero nulo. Acá no me voy a enterar porque no lo estoy usando. Pero en realidad lo que va a pasar es que va a seguir intentando cargar los Pokémon que hay. Y cuando termine me va a devolver la caja con lo que puedo cargar. O una caja vacía. Está bien. Sí, yo qué sé. No sé. Supongo que se tomaría como error. Creo que no lo probamos eso. Pero bueno, de última es fácil arreglarlo. Dejémoslo así. Me gusta. Como no había ninguna prueba de eso, vamos a aprovecharlos. Ustedes háganlo, obviamente. ¿No tendría que igualar caja igual agregar Pokémon? No. Igualar no. Porque si igualas y hay un error, perdiste la caja. Si lo vas a igualar, igualalo a un puntero auxiliar. ¿Qué nos falta acá? Nos falta el sort. No tengo ganas de hacer un sort. ¿Qué hacemos? ¿Le puedo robar a alguno de los alumnos? ¿Le puedo robar a alguien el sort? ¿Qué hago? Vamos a hacer, por ejemplo... ¿Qué tengo acá? Podría hacer esto también. Es verdad. Podría hacer esto. Vamos a no robar código. Sí. Creo que eso incluso lo hicimos en clase otra vez. Aunque a ustedes les dije que no lo pueden hacer. Pero podríamos hacer... Pero podríamos hacer... Usor. Vamos a... De hecho, específicamente decía que no lo pueden usar. Pero... Caja. Vamos a usar el quicksword con caja Pokémon. Vamos a ponerle... Esto que te pedía. Número de elementos. Número de elementos sería caja cantidad. Pero bueno. Acá ustedes pongan el sort que ustedes ya saben hacer. Acá iría... Size of... Esto sería Pokémon Pointer. Porque estamos ordenando un vector de Pokémon. De punteros a Pokémon. Y acá queremos comparar nombre Pokémon. ¿Sí? Entonces... Comparar nombre Pokémon. Sería un int. Comparar nombre Pokémon. Donde recibo... Un... Puntero al Pokémon 1. Y un void... Puntero al Pokémon 2. Creo que estos tienen que ser const. Si no, no va a funcionar. Y después acá tengo... Pokémon T... Pokémon 1. Va a ser igual a... Pokémon T... Pointer. Pointer. PP1. En realidad no hace falta hacer todo esto. Hagamos directamente el return... De string compare... De... Pokémon... Ah, sí hace falta. Sí hace falta porque tengo que referenciarlo. Pokémon 2. Ahora sí. Entonces hagamos el return de string compare. De... ¿Qué cosa? De Pokémon nombre... P1. Claro, tenía que referenciarlo. Y Pokémon nombre... P2. Impulsamos string. Ahí ya está. No me olvido de esto. Sí. Está bien. Ustedes no podían usar Qsort, pero yo sí porque tengo algo. Pero bueno, la parte de SORT creo que nadie la hizo mal. Esa era la parte más algoritmos uno. O sea, hacer un Qsort... Un Qsort. Hacer un Babysort, un insertion sort o el que supieran. Podemos ver qué tan lejos estamos. A ver. Bien. Se leen todos en el orden correcto. Así que... Funcionar funciona. Excelente. Entonces lo que vamos a hacer es... Liberar. ¿Cómo destruir a la caja? Bueno, algunos pusieron directamente free caja al principio. Pero liberar la caja no libera toda la caja. ¿Por qué? No libera los Pokémon. Porque yo no solamente reservo el lugar para la caja. Si se fijan, reservamos el lugar para la caja. ¿Dónde estábamos? Caja, cargar archivo. Yo reservé el lugar para la caja. Y después reservé el lugar para el vector con RealOx. Entonces, por lo menos, yo reservé memoria para dos cosas. Entonces, reservé para la caja y para los Pokémon. Ahora. Este vector, en realidad, también tiene cosas que yo tengo en el heap. ¿Por qué? Porque Pokémon Crear desde String, cada vez que lo llame, me va a dar un puntero nuevo que me estoy guardando. Entonces, cada uno de esos punteros los tengo que guardar también. Acá vi gente que hizo cosas creativas como caja, recorrer, caja con Pokémon Destruir. Lo cual me parece perfecto. Y lo vamos a hacer también. Pero, por supuesto, esto lo puedo hacer solamente si tengo caja. Si la caja es nula, no puedo acceder a lo que tiene adentro, porque no tiene nada adentro, porque no existe. Simplemente, simplemente salvo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, con eso destruimos. El caja recorrer era muy sencillo también. Simplemente lo que tenía que hacer era verificar. Si no tengo caja o no tengo la función, no hago nada. Y si no, lo que hago es un for. ¿Sí? ¿Qué hago? For igual cero. Mientras que dice menor a caja cantidad. Y más más. Siempre devolvíamos caja cantidad, porque no había forma de que esto falle, excepto, bueno, salir por acá. Y acá lo único que hago es función caja pokémones y. Eso es todo lo que hacía esta función. De nuevo, no era tan complicada. Y nos quedaría guardar y combinar. Y vamos a probar a ver cómo estábamos con las pruebas. Bien. Tenemos algo decente. Las primeras pruebas las pasa bien. No hay problema. Lectura. Las de escritura todavía no las pasa. Y las de combinación tampoco. Pero todas las demás las pasa. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer guardado. ¿Cómo hacemos para guardar un archivo? De nuevo, tenemos unas verificaciones que son parecidas a las de antes. ¿Sí? Digo, si no tengo caja o no tengo nombre de archivo. Es un error. Puede guardar cero pokémones. Listo. Excelente. ¿Qué más sé? Bueno, yo sé que lo que tengo que hacer ahora es abrir un archivo. Archivo igual a fileopen. ¿De qué? Del nombre de archivo que me pasan. ¿Con qué flags? Bueno, yo quiero en este caso. Escribir. ¿Sí? Listo. Lo mismo. Si no pude leer archivo. Esto es igual que antes. Si no pude leer archivo. Devuelvo cero. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ir recorriendo los pokémones que tengo. Y los voy a ir guardando en el archivo. Entonces, con int igual a cero. Mientras que ahí se amenora caja cantidad. Voy a hacer y más más. Y lo que voy a hacer con cada uno. ¿Qué es? Voy a hacer un fprintf al archivo. ¿Con qué formato? Y el formato del pokémon era un string punto y coma entero, punto y coma entero, punto y coma entero. Y un barra n. ¿Sí? Era básicamente eso. ¿Y de dónde sale? Eso sale de algún pokémon. Bueno, ¿qué pokémon quiero guardar? Quiero guardar el diezmo pokémon. Montepointer. Pokémon es igual a caja. Pokémon es sub i. El diezmo pokémon lo quiero guardar. Listo. Entonces, el diezmo pokémon voy a guardar. Pokémon. Nombre del pokémon. Voy a guardar Pokémon. El nivel del pokémon. Pokémon. Y lo mismo con ataque y defensa. Este viene. Defensa. Vamos a formatearlo lindo. Ahí está. Vamos a checar un poco porque me pierdo de tan grande que es esto. Y con esto ya deberíamos tener todos los pokémon guardados. En realidad, acá podrían verificar si el fprintf falla es porque no se pudo escribir y podrían contabilizar lo menos. No se pedía. Pero es una buena práctica. Podemos hacerlo. Podemos decir... Datos guardados. Si datos guardados es distinto de uno, dos, tres, cuatro. Eso sería un error. Pero podemos decir... Si guardo bien los datos, entonces... Guardados. Más. ¿Podría ser que esto falle? No, no lo van a ver nunca en su vida. Entonces, guardados. Pero básicamente va a funcionar como si esto no fallara nunca. Ahí está. ¿Y qué me queda? Me queda la prueba de combinar. ¿Sí? La de guardado. ¿Funcionó? No. Guardado la caja. Devuelve la cantidad de pokémon existentes en la caja. ¿Hice mal? Uno, dos, tres, cuatro. No guardé todos. ¿Qué me comí? Creo, no sé si tendrá que ver. Pero me parece que el printf te cuenta la cantidad de letras que escribió. Puede ser. Ah, puede ser. Puede ser. Déjame ver. Bueno, busquemos. Puede ser que funcione como el write. No me acuerdo de eso. ¿Dónde está esto? El número de caracteres. Sí, está bien. No me va a servir. Listo. No puedo verificarlo. Debería verificar si fue mayor a cero y si fue mayor a cero. Sí. Mayor a cero. Mayor a cero pude escribir, menor a cero no pude escribir al disco. Está bien. Está bien. Ahí está. Perfecto. ¿Qué me faltaría para que esto funcione? Cerrar el archivo. Sí. Faltaría, una vez que termino de escribir, para que se complete la escritura. Si no cierro el archivo, posiblemente si lo vuelvo a abrir no lea nada. A ver ahora. Ahí está. Se borra todo. Me falta la parte de combinar. ¿Cómo hacemos la parte de combinar? Bueno, hagamos la parte de combinar, que es lo único que nos falta. Así pasamos al tema nuevo, que es lo importante de la clase. Combinar. Acá está. Combinar. Bueno, lo mismo de antes, ¿no? Ya saben, si no tengo caja 1 o no tengo caja 2, no puedo combinar absolutamente nada. ¿Qué hacemos entonces? Tengo las dos cajas. Voy a crear una caja nueva. Caja nueva, si quieren. Caja, caja 3. Vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a reservar una caja. Una caja. ¿De qué tamaño? De tamaño caja. ¿Sí? Inicializamos en 0. Acá, en esta parte, no sé si hace falta inicializar en 0. En esta parte no vale la pena, porque en total vamos a sobrescribir los datos. Entonces, yo sé que caja 3, cantidad, va a ser igual a caja 1, cantidad, más caja 2, cantidad. Quizás no me convenga guardarlo acá, pero básicamente vamos a tener un malloc. Y vamos a hacer un malloc de esta cantidad por size of lo que queremos guardar, que son Pokémon T, pointer, pointer. Y esto debería ser un size T para que no se queje. Entonces, con esto, ¿qué hice? Con esto ya reservé el tamaño de vector que necesito yo para almacenar estos nuevos Pokémon. Listo. Al final voy a devolver caja 3, si no falla nada. ¿Sí? ¿Y qué más tengo que hacer? A ver, tengo que, por supuesto, ordenar el archivo, ordenar el coso, porque no voy a hacer un merge, porque no tengo ganas de hacer una mezcla, porque es muy complicado para hacerlo ahora. Muy complicado, me voy a llevar más tiempo, básicamente. Y no tengo tiempo. Pero si hacían la mezcla, estaba perfecto. De hecho, estaba mejor que hacer esto. Y lo que voy a hacer es, voy a recorrer las dos cajas. Mientras que dice a menor a... Acá lo podemos hacer en dos partes. Sí, hagámoslo en dos partes. Que de hecho, lo vi así, básicamente, casi todos los TPs que vi, así que está bien. Vamos, no me alejo mucho de lo que podrían haber que ustedes. Vamos bien. Y acá lo que voy a hacer es, caja 3, pokémones, sub, i, va a ser igual a qué. A qué. Nadie me sabe decir a qué. A caja 1, pokémones, i. No. A la copia de eso. A la copia de eso. Ahí está. Entonces, vamos a copiar eso. El nuevo pokémón va a ser igual a qué. Y yo tengo que copiar el pokémón. ¿Cómo copiábamos el pokémón? De hecho, hay dos formas de hacer esto. Creo que todos hicieron el sprintf, ¿no? Supongo que sí. ¿Alguno hizo con archivos? Bueno, no lo hagamos con archivos. Con archivos hubiese sido más fácil de implementar, pero... Hagámoslo así. Entonces, lo que ustedes harían, ¿qué es? Hacer un sprintf a un string. Y básicamente podemos hacer, si quieren, podemos hacer un duplicar pokémón. De caja 1, pokémones, sub i. Podemos hacer algo así. Duplicar pokémón. Entonces, hacemos esto. Es más. Hagamos así. Y hagamos... Pokémon T. Para no ser otro for, porque me dio FIAC a ser otro for. Pokémon va a ser igual a... Entonces, yo lo que voy a decir es... Entonces, si i es menor a caja 1, cantidad. Entonces, pokémón va a ser igual a esto. ¿Me conviene hacer esto? Creo que no me conviene hacer esto, pero no importa. Ya estoy en el baile. Y si no, va a ser igual a esto, menos caja 1, cantidad. Ahí está. Caja 2. Entonces, ahí está. Pokémon. Y ya con esto tendríamos casi resuelto el tema. Nos faltaría duplicar el pokémón. ¿Sí? Y hay alguna verificación que no me interesa. En este caso, vamos a duplicar pokémón. ¿Cómo hago un duplicar pokémón? Bueno, básicamente esto va a devolver un pokémón. T. Pointer. Va a ser duplicar pokémón. Y voy a observar un t.pointer. Pokémon. O llamémosle original. ¿Sí? Entonces, lo que seguramente hicieron fue algo así como... El pokémón representado en texto. Supongamos que son 100 caracteres. Que nos sobran porque creo que el nombre eran 30 caracteres. Y los números más de cierta cantidad de dígitos no pueden tener. Así que, con esto estamos más que cubiertos. Y lo que vamos a hacer es un spintf. En este texto, de nuevo. Es básicamente lo que hicimos cuando escribimos. Así que acá la constante re va. Porque definí esto como constante re va. Para no repetirla dos veces. Y acá vamos a poner original. Original no, no. Básicamente esto. Es más, me lo voy a copiar. Ahí está. Perfecto. Vamos a reemplazar. Pokémon. Con original. Ahí está. Y ahí tenemos esto así creado con forma de texto. Y básicamente lo que vamos a devolver es. Pokémon. Creado de string. Text. ¿Sí? Y ahí con eso estamos. Perfecto. Porque si esto falla, esto falla también. Y esto va a devolver null. Así que acá podríamos hacer una sola verificación. De que si esto es null. Falla. Y ya está. Pero. Creo que no tiene demasiada importancia en este caso. Estamos cubiertos con esto. ¿Me falta algo? Creo que no me falta nada. No sé qué me están diciendo. Por ahí me olvidé de algo. ¿Qué están diciendo? Profe desaprueba. Así mismo. Son estas clases. Sí. Yo por lo menos sí. Sabe claro por qué me lo decían. Sí. Listo. Ya está. No sé de qué están hablando, pero sí. Bien. Quiero sacarme esto de encima si vamos a la clase posta. Ahí está. Ahí pasaron todas las pruebas. ¿Sí? Bien. De la implementación de TP no se pedía más que esto. No sé si alguno tiene alguna duda del TP1. Podemos ver. Yo tengo la duda de por qué no me funciona la webcam. Pero digamos, no tiene nada que ver con la clase. Pero bueno, no sé. ¿Qué les parece? ¿Se pierdan el TP1? Sí. TP1. ¿Cuánto nos llevó? ¿Una hora? Está bien que les haya llevado dos. No quiero hacerlo sentir mal. Si tardaron dos semanas en hacerlo. Tres semanas. No es el punto. ¿Sí? El punto es que no era un TP complicado. La idea no era matarlos. ¿Sí? La idea era que fuese un diagnóstico de algoritmos 1. ¿Sí? No más que eso. Si les costó, bueno. Necesitan practicar un poco más. Nada más. No pasa nada. No es que estoy jugando con la cámara. Y ya está. ¿Sí? Listo. Practiquen un poco más y les va a salir. El tema que les va a complicar acá en la materia, como ya les dije, es el tema de punteros. Si les complicó nada más que el tema de punteros, excelente. Si se les complicó hacer el sort, por ejemplo. O hacer el merge. O lo que sea. Estamos al horno. Lo que yo sí vi mucho. Porque estuve revisando algunos TPs. Lo que vi mucho. Y las cosas que mandaron a Discord. Es. Les cuesta muchísimo modularizar cosas y extraer partes de código que van a usar. O escribir cosas que a veces tengan sentido. Fíjense que cuántas líneas tenemos. 166 líneas de código y pasan todas las pruebas. ¿Sí? Y en Pokémon.c... Bueno, en Pokémon.c... Era en 60 líneas de código. ¿Sí? No era demasiado lo que había de escribir. Pero les cuesta mucho hacer este tipo de cosas. Como reaprovechar el loop. Digamos, una forma que tenga sentido. O... No sé. Modularizar esto. Meter, por ejemplo. Este agregar Pokémon en una función. No. Meten todo acá adentro. ¿Sí? Meten toda la lógica que hay adentro. Y algunos también metieron el sort acá adentro. También que el Qsort... Digamos. Yo acá hice trampa con el sort. Pero de nuevo. El sort fue una de las cosas que creo que menos les costó. Pero... Nada. Lo que quiero que se lleven de este TP es... Que hagan una evaluación de cómo vinieron de algoritmos 1. Porque, de nuevo. Esto es... Es básico de algoritmia. Y nada. Que le sirva como experiencia. Como para decir. Bueno. A ver. ¿Qué cosas puedo mejorar? Y esa es la dirección en la que van a ir las correcciones. ¿Sí? Las correcciones van en el sentido de... ¿Qué le puedo decir a este pibe? Piba. Pibi. Para que mejore. ¿Sí? Bueno. Intentamos modularizar esto. No se tomen las correcciones como si fuese... Digamos. Algo malo. Ya. Me están diciendo de todo. Lo hacemos por su bien. Si queremos que mejoren. Ese es el objetivo. Bueno. Si no hay más dudas con respecto a esto. Creo que podemos cortar acá. Esta parte. Darles un rato para que procesen. Hacemos una pausita. Y después arrancamos con el tema nuevo. Pero bueno. ¿Hay alguna duda? El Pokémon T-Pointerpointer costó mucho. ¿Qué quieren que les diga? Es un tema nuevo. Yo me lo tomo con calma. Lo hicimos mucho. El tema del vector dinámico lo hicimos varias veces en clase. Contestamos mucho. Sin duda es un tema que les cuesta mucho. ¿Entender? Sin duda también estamos fallando nosotros en enseñarlo. Porque digamos. No es que a uno le cuesta. A todos les cuesta. Entonces. Nosotros también lo tomamos como una falla nuestra. Decir. Bueno. No lo estamos explicando lo suficientemente bien como para que se entienda. Está bien. Tomamos la culpabilidad que nos toca. Pero bueno. Espero que esto les haya servido. Ya aprendí que tengo que verificar todos los punteros. Siempre. Todos los tepes que hagas acá en esta materia por lo menos. En la vida real generalmente también se hace. En algunos lugares vos podés suponer que van a llegar cosas válidas. En general no. Pero yo que sé. Háganlo. ¿Sí? Bueno. Cerremos acá entonces. Última duda. A la una. A las dos. A las tres. No hay dudas. Cerremos acá. Cerremos este video. Así lo subo como separado.